Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. En Barranca Bermeja, el Instituto para la Recreación y el Deporte de ese municipio lleva eso, recreación, alegría, música y baile a los distintos barrios de la localidad. Así, en medio de una fiesta deportiva disfrutan los habitantes de Barranca Bermeja la visita de bailarines. Animadores y deportistas, quienes los hacen olvidar de la situación difícil que afrontan por estos días. Esto fue una sorpresa muy bonita porque esto era aburrido solo por aquí. Estábamos aquí en San Cierro, nos tenía aquí jodidos, pero gracias a Dios hoy hemos pasado un rato muy agradable. Sin importar la edad o el género disfrutan y hacen ejercicio, aunque estén poco familiarizados con él. Esta cuarentena que estamos pasando, necesitábamos de esta recreación para poder ejercer nuestro cuerpo que de verdad teníamos rato que no lo ejercíamos. ¿Lo ejercieron o lo ejercitaron? Bueno, lo importante es que se divirtieron y por un momento olvidaron la cuarentena, el virus y las dificultades que han tenido que vivir durante estos días. Estamos muy angustiados por todo esto y esto nos saca de esa angustia, nos saca de esos problemas y todo eso, pero muy bueno. Semanalmente cientos de personas disfrutan de Actívate en Casa, el proyecto del Instituto de Deportes de Barranca Bermeja, que llega a los barrios a regalar alegría y deporte.